Este sábado los espero con todo mi corazón aquí en 100% Fitness desde las 10 de la mañana para entrenar juntos como siempre, como cada fin de semana tengo una rutina funcional, ejercicios con el propio peso corporal además, algunos ejercicios también te quiero enseñar con una simple mini band a estar atentos porque el ejercicio funciona tan bien como un antidepresivo natural los espero aquí con todo mi corazón por Wheelock Televisión ¡Gracias!